Hola, muy buenas, aquí Xenia. Os voy a enseñar qué maravillas se pueden hacer con el kit de cardatac de febrero. Si antes queréis ver el contenido del kit, os dejo aquí el enlace. Y para la primera tarjeta voy a utilizar el sello, el troquel, y ahora voy a escoger uno de los papeles estampados. Me he decidido por este, la verdad es que me encantan estos cuadrados grandes y en este tono es precioso. También voy a utilizar la cartulina blanca para hacer la base. Ya veis que voy a troquelar y ya he coloreado los sellitos. Casi que me vais a ver colorear como estos, que tiene tanta superficie. Yo recomiendo que lo pongáis inclinado y ya saben mucho más que yo, así que se lo voy a dejar porque genera más resistencia. Lo mismo pasa con los rectángulos y los cuadrados. Bueno, ya tengo mi sellito troquelado y mirad qué bonito queda. Como el gramaje de la cartulina es alto, son 300 gramos, los corazoncitos que se troquelan no han saltado, pero son muy fáciles de quitar. Como veis, lo bueno de que no salten es que luego podemos hacer otros inventos varios con el tema de los corazones. Yo los estoy sacando con un punzón, bueno, con un buril y nada, los guardo porque ya vais a ver que luego los utilizaré. Y estoy pensando a ver cómo voy a hacer la composición. Va a ser muy sencilla esta primera. Voy a utilizar la frase de metacrilato que dice te quiero con un corazón y voy a utilizar la cinta de doble cara para pegarlo y que quede como un poco elevado respecto a la base de la tarjeta. Entonces mi truco es coger cinta de doble cara, pegarla sobre sí misma, como veis, y entonces me queda protegida, o sea, con protección por ambos lados y la puedo cortar con mucha facilidad. También es verdad que mis tijeras son antiadherentes y eso facilita que pueda cortar el adhesivo. Si tenéis tijeras normales no os recomiendo hacer esto porque se os acabarán estropeando. Así puedo coger mi tira y hacerla al ancho que me interesa o que me vaya bien. Y ahora para pegarlo, yo soy un poco desastre y me cuesta pegarlo recto, suelo torcerme. Entonces mi truco es coger la cizalla y alinear la base de la tarjeta y cuando la tengo alineada, pego encima. Los gatitos también los voy a pegar con cinta de doble cara gruesa, con foam, y utilizo el metacrilato para tener una referencia y saber dónde van. Y ahora el metacrilato lo pego con los dots, que es estos de aquí, de Stitch, Stitch 2, y van súper bien. Es la forma de pegar metacrilato. Con otro pegamento se puede estropear el metacrilato. Y ahora voy a utilizar algunos de los corazoncitos de metacrilato, que son extras del kit, para acabar de decorar. Fijaros que estos metacrilatos llevan una protección para que el metacrilato no se raye. Entonces tenéis que quitarla para que luzca bien, si no se ve como mate, no brilla igual. A cada uno le pongo un dot y lo pego súper fácil. Y ya tenemos la primera tarjeta. Y para la segunda voy a utilizar el stencil. El stencil permite hacer nubes, un sol y hierba. Y en este caso voy a dedicarme a hacer la hierba. En primer lugar empiezo con el color clarito. Y en la parte de abajo coloreo con un color más oscuro. Como veis, en la parte de abajo sí que hago movimientos circulares. En la parte de arriba los hago mucho más suaves, como a toquecitos. Porque como el stencil es así puntiagudo, si me despisto lo puedo doblar y estropear. Ahora voy a pasar a hacer las nubes. Utilizo en este caso la silueta y no las nubes enteras. Y coloreo un poquito. Entonces subo el stencil, lo desplazo hacia arriba y sigo aplicando. No hay que colorear toda la superficie, sino que entre franja y franja hay que dejar un espacio en blanco para que se vea la silueta de la nube. Las podéis hacer por eso tan cercanas como queráis. Yo aquí las he hecho bastante elevaditas. Y también podéis jugar a combinar colores. Bueno, voy a utilizar el conejito que ya lo tengo coloreado. Y también el banner. Bueno, en realidad el banner no lo voy a usar al final en esta tarjeta. Pero os lo muestro porque lo voy a aprovechar para la siguiente. Ahora voy a coger uno de los sentimientos del kit de Karatat de enero. Y como veis, si forzáis un poquito el sello y lo curváis, encaja perfectamente en el banner y queda muy chulo. Luego hay que centrarlo bien. El mío no está muy centrado. Pero como tengo la cámara en medio para grabar, no veo bien. Y he decidido que le voy a añadir unos globitos. Como veis, los he coloreado ahí. Pero los voy a estampar en el fondo. Porque como me gusta recortar a ras los sellitos, pues cortar las cuerdas es complicado. Entonces las estampo para que se vean. Y aquí voy a recortar el sobrecito, que también se lo voy a añadir. Y solo la parte del globo, sin la cuerda. El truco para recortar así a ras, este no es muy complicado, pero sillitos más complicados, es tener la tijera quieta y mover el papel con la otra mano. ¿Vale? Además, una vez recortado, lo que voy a hacer es pintar el borde del papel en negro para que quede mejor acabado y no se vea el blanco. El sobrecito que es tan chiquitito me cuesta un poco más y también pinto un poco de mis dedos. Y el conejito va pegado también con foam. Le voy a añadir la tarjetita en la mano y ahora voy a añadir otro sentimiento distinto al que había seleccionado. Este dice que tengas un día fabuloso. Es muy polivalente, la verdad, este mensaje y me gusta mucho. Y ahora voy a escoger esta cartulina para hacerle la base. Aquí, como veis, directamente la utilizo como base de tarjeta. La doblo por la mitad. Esta es un poco más cortita, así que de hacer el panel, reducirlo un poco para que me deje margen, que es lo que quiero. Y corto tiras para que se vea más chiquitito. La misma proporción en cada uno de los lados. Ahora ya se me ve y solo me queda acortar la base. Vale, para pegarla también utilizaré cinta foam para que quede elevado. Y ya tenemos tarjeta hecha. Y en esta otra voy a utilizar restos de algunas tarjetas, pero también voy a hacer un fondo con el sellito del sobrecito. Y estoy jugando con tintas VersaMagic en diferentes colores, en la misma temática que el kit. Y estoy creando un patrón de fondo. Por cierto, todos los materiales que utilizo están listados con enlace en la descripción de este vídeo. Puede ser que alguna vez me deje algún elemento, entonces me lo decís y lo añado. Pero si necesitáis o os interesa algún producto, qué tintas he utilizado, cuál es el enlace al kit, a la suscripción o cualquier cosa, lo tenéis en la descripción. Tenéis que desplegarla. Bueno, como veis estoy jugando con cuatro tonos y voy añadiendo. No es un patrón perfectamente hecho, pero en un nada tengo hecho un fondo, un panel, como yo quiero, con los tonos que quiero. Esta pieza de papel me ha sobrado de la primera tarjeta y le estoy cortando el excedente para que las líneas blancas sean el final del patrón. Y lo voy a pegar aquí, con el conejito encima y con el sentimiento que antes había estampado debajo. Y quiero usar el troquel del kit anterior. No sería necesario, además que podría cortar perfectamente el panel con cizalla para hacerlo a la medida que quisiera, pero ya que lo tengo y que le va a dar una forma distinta, pues he decidido utilizarlo. Y como siempre utilizo el truco de la cizalla para asegurarme que está recto y lo voy a troquelar. Bueno, ya lo tengo. Y ahora voy a acabar la composición. Y voy a añadirle algunos de los corazones de metacrilato, que son extra del kit, ¿vale? Esto no está en el kit, pero son tan tan guays que los pondría en todas partes. En realidad no haría falta. Podríamos hacer lo mismo utilizando los corazones que nos hace el troquel. Podríamos troquelar el panel en diferentes colores y así tener diferentes colores de corazón o bien podríamos sustituirlo por las lentejuelas, ¿vale? De nuevo voy a pegar los elementos, es decir, el conejito y el banner con el mensaje con foam 3D y los corazoncitos los voy a pegar con los dots, quitándoles sobre todo el protector para que brillen bien y se vean muy bonitos. Para la base de la tarjeta voy a utilizar una de las cartulinas lisas de color, en este caso la rosa clarito, para poder pegar el panel y ya con esto tenemos terminada otra tarjeta más. Dentro del kit de este mes vienen unas lentejuelas y voy a hacer una shaker, ¿para qué están las lentejuelas si no? Para la shaker, habéis visto que salgo el stencil, pero no voy a utilizar stencil, lo que voy a utilizar es el sobre de papel vegetal. Primero corto el panel a la medida que quiero y voy a utilizar estos corazones anidados que son de Kimidori Colors y voy a troquelar este panel. Si no tenéis troqueles de este tipo, el corazón lo podéis dibujar y recortarlo a mano o bien podéis hacer cualquier otra forma más básica que podáis tener y que os sea sencilla de conseguir. Entonces, ahora voy a coger el sobre y voy a dejar en la parte que queda abierta la parte del sobre que queda cerrada. No sé si me explico. Ahora voy a trazar para ver exactamente dónde me queda y por dónde cortar y uso las tijeras y corto y me quedarán dos lados cerrados y dos lados abiertos. ¿Veis? Le pondré cinta de doble cara en tres lados en los que van pegados al papel. El que queda como al aire, ahí no voy a poner. ¿Vale? Le pongo en tres lados. Lo voy a pegar al panel pero antes voy a añadir cinta de doble cara en los dos lados, en el interior de los dos lados que se abren. En la parte inferior se transparenta un poquito la cinta de doble cara pero en realidad no se va a ver. Una va a ir tapado con los gatos y por otro lado como hay doble capa de papel vegetal pues no se ve. Y lo que estoy haciendo es despegar un trocito solo de cada uno de los lados. De este modo primero sitúo bien cuando lo tengo bien situado estiro la cinta y lo pego y añado las lentejuelas y solo me quedará pegarlo. Con esto ya tendré la shaker hecha y ahora me faltará pegar este panel a la base de la tarjeta. Lo voy a hacer en este caso también con cinta de doble cara. Y como os he dicho antes al haber doble capa de papel vegetal no transparenta la cinta de doble cara. No se va a ver. Así que lo pongo en los cuatro lados. Y con esto lo pego a la base de la tarjeta y también le pego el sello, los cachitos con cinta de foam de doble cara. los voy a pegar en la parte baja del corazón. Y para el sentimiento voy a utilizar los metacrilatos que vienen de extra. Son autoadhesivos y además lo voy a completar con los metacrilatos. De nuevo os recuerdo que los metacrilatos hay que pelarlos. Hay que quitarles la protección para que luzcan bien bonitos. En esta nueva tarjeta voy a aprovechar el corazón que me ha sobrado de la tarjeta anterior. Voy a utilizar de base esta cartulina de las que viene en el kit que es la del color rosa más subido. Y lo que voy a hacer es darle un poco de emoción a este fondo tan liso utilizando uno de los corazones de los sellos del kit de enero. Quiero que haga un tono con bueno, un tono sobre tono que se dice que sería de la misma gama y estoy probando aquí opciones de tinta en la zona que me tapará el corazón de papeles estampado pero no me acaba de convencer entonces decido finalmente optar por la tinta blanca que hace un contraste muy suave pero me gusta más como queda que una rosada o una rojita. Entonces empiezo a estampar corazones intentando que una fila quede un sitio sí un sitio no es decir que alternando los corazones más o menos y y con esto ya le damos un poco más de algo a la tarjeta el corazón lo voy a pegar con volumen y tengo estos trocitos de foam que me han ido sobrando algunos finitos entonces lo que hago es poner el foam siguiendo la silueta del corazón realmente esto no haría falta pero me parece que a lo mejor quedará mejor acabado cuando se vea por un lateral entonces para poder doblar bien la cinta de foam y que siga la silueta que yo quiero le quito la protección si le quito la protección ya es más flexible y se mueve y voy a pegar ya el corazón lo pego con la técnica que ya os he contado de utilizar la cizalla de guía y le voy a añadir estos pajaritos que son en tono amarillo y blanco y ahora estoy escogiendo el sentimiento tendría que haber estampado antes porque con la cinta de foam se hace un poco más complicado estampar pero bueno en estos momentos cuando una plataforma para estampar va bien porque permite rectificar como veis en la primera no me ha quedado bien sigo insistiendo y entonces ya me queda mejor y al final parece que lo hemos salvado tengo los pajaritos ahí donde van a ir porque quiero añadir una palabra que es corazón y quiero asegurarme que me cabe están todos dos veces y también parece que lo hemos conseguido que queda bien que no fastidiamos la tarjeta a último minuto y bueno voy a pegar los pajaritos y el toque final se lo voy a dar con un boli de gel blanco voy a añadir unos puntitos en los huequecitos que quedan entre los corazones y ya tenemos una nueva tarjeta ahora quiero enseñaros cómo hacer embossing frío con el troquel para ello vamos a tener que modificar el sándwich que hacemos en nuestra máquina estas son las placas que vienen en el caso de la big shot voy a quitar la que tiene el color verde menta entonces la cosa quedaría así la base va gruesa el metacrilato hay que añadir esta almohadilla para repujado la cartulina nuestro troquel y la otra pieza de metacrilato lo pasamos por nuestra máquina y este es el resultado nada se ha cortado queda solo marcado si no tenéis esta almohadilla podéis utilizar una cartulina gruesa de un gramaje de 450 o así luego al final del vídeo os enseño un ejemplo lo que he hecho ahora es pasar la cartulina otra vez por la big shot y troquelar un corazón en el centro voy a entintarle los bordes con Distress para crear un efecto degradado de manera que el borde quede más oscuro y parezca que hacia el centro va más suave de color estoy utilizando los tonos Abandoned Coral y luego cogeré un tono más oscuro y repetiré lo mismo con el corazón aunque lo voy a guardar para la siguiente tarjeta el tono oscuro es Candid Apple y no sé si se percibe mucho como se oscurece la tarjeta pero en el resultado final sí que se ve a mi panel le he pegado de fondo un trozo de cartulina con el estampado de bichín rosa clarito y se lo he pegado con foam para que quede con profundidad ahora voy a pegar el resto de elementos que son este bastoncito de madera los pajaritos el sentimiento de metacrilato y entonces todo el panel irá pegado a la base de la tarjeta y con esto ya habremos terminado ahora voy a utilizar los restos que me han sobrado de la tarjeta anterior el corazón con el efecto embosado y otro trozo de cartulina con el fondo de bichín y en este caso va a ser el diseño en negativo es decir el mismo pero al revés en esta ocasión no voy a poner ningún sello voy a utilizar el sentimiento lo voy a poner en el centro del corazón y voy a acabar de decorar solo utilizando las lentejuelas del kit las voy a situar de manera que creen una diagonal esto es una técnica compositiva la diagonal rompe la imagen y la divide como en dos triángulos entonces todo aquello situado sobre la línea cobra como mayor protagonismo y dinamismo y si os fijáis la diagonal que estoy creando pasa justo por encima del corazón y del sentimiento de manera que lo hace que tenga más foco también pongo lentejuelas de forma impar los impares siempre son más atractivos a la vista que los pares y ya solo queda pegar el panel a la base de la tarjeta y la tendremos totalmente lista ahora voy a utilizar la técnica del enmascarado para empezar voy a estampar el banner en el centro de la tarjeta bueno de mi panel y la voy a estampar con tinta memento porque después lo colorearé con copic hago una doble estampación para asegurarme que queda bien estampado que queda más el tono más oscuro y ahora voy a utilizar este papel que es para enmascarar que es adhesivo por una cara entonces estampado ahí el banner de nuevo lo recorto lo pegaré cubriendo el anterior y poder estampar encima sin que luego se vea de hecho a continuación voy a estampar los gatitos y cuando quite el papel de enmascarar el efecto que va a hacer es que los gatos están por detrás del banner voy a hacer una doble estampación para asegurarme que queda bien definido el sello y que negro queda más intenso y además ahora voy a añadir otro sellito que es el del arco este de hojas con el corazón en el medio y y ahora voy a enmascarar a los gatitos los he cubierto para poder crear el fondo de hecho lo que voy a hacer es de nuevo un fondo de nubes y en esta ocasión voy a utilizar el color savage patina que es un min chulísimo y lo voy a estrenar lo compré hace días y no había tenido ocasión y me moría de ganas así que cualquier excusa es buena como veis voy aplicando y en esta ocasión he empezado de arriba abajo y voy bajando el stencil y voy creando el efecto de las nubes lo bueno es ir desplazando el stencil para que el dibujo no quede súper repetitivo y quede exactamente igual en cada en cada línea sino quedaría un patrón demasiado homogéneo y no quedaría tan real la ventaja de tener a los gatos y al y el banner cubiertos con el papel de enmascarar es que no se me llevan nada de tinta entonces cuando quite el papel de enmascarar los voy a tener blanquitos y voy a poder colorearlos he troquelado el panel con el troquel del kit del mes pasado con el que hace el borde más pequeñito y lo voy a pegar sobre una base hecha con una de las cartulinas bueno del papel estampado del kit en esta nueva tarjeta también he utilizado el stencil y aunque no veis todo he repetido lo de hacer el césped en la parte inferior y en esta ocasión las nubes las he hecho con el diseño de la nube entera además he añadido un sol que le da como mucha alegría a la tarjeta también voy a utilizar el conejito esta vez lo he pintado distinto le he hecho un ojo manchado y una orejita también y voy a reducir el tamaño de mi panel para que me quede un borde para el sentimiento también he escogido uno de los sellos del kit del mes pasado y lo estampo directamente en la base de la tarjeta ahora voy a pegar el protagonista con cinta de foam 3D y voy a escoger uno de los papeles estampados para hacer de base de la cartulina en este caso el papel estampado será un panel bajo el panel principal y de base de tarjeta utilizaré una cartulina blanca así que da un doble margen en la tarjeta y ya tenemos una nueva tarjetita ahora quiero enseñaros esta tarjeta que he hecho con el sello que es uno de los extras no la he hecho en directo porque me puse a hacer pruebas y la verdad es que me gustó mucho como quedaba simplemente he estampado los diferentes corazones que vienen en el set jugando con tintas Versa Magic y tinta negra y me encanta el resultado mi idea es situar a estos dos gatitos encima del corazón rosa y ahora estoy cortando la tarjeta para que tenga la medida adecuada voy a pegar el panel sobre una base de tarjeta la he hecho con una de las cartulinas de color que viene en el kit y ahora quiero completar el panel de los corazones me encanta como queda pero hay huecos que no quiero rellenar con el sello sino que voy a rellenar con los metacrilatos y con algunos de los corazones de papel sobrantes del troquel voy a ir colocándolos hasta que me guste y entonces empezaré a pegarlos voy a empezar pegando los que son de papel con el pegamento líquido y luego los de metacrilato con los dots y al final añadiré como sentimiento uno de los metacrilatos que son extra del kit y ya tendremos una tarjeta y esta es la última vamos a ver a continuación todas las tarjetas que he hecho y mientras te las enseño te cuento que si eres suscriptora o te has comprado el kit este mes te animamos a participar en el reto que empieza ahora lo que tienes que hacer es crear tu tarjeta con al menos tres elementos del kit publicarla en tu galería de instagram utilizando los hashtags cardattack 2202 y cardattack además deberás etiquetar a cardattack y kimidori puedes participar hasta el 5 de marzo y es importante que tengas una cuenta pública para que se visualice tu fotografía haz una sola publicación por cada una de las tarjetas que puedas hacer y puedes añadir si quieres algún material del kit de enero espero que te animes a participar si tienes alguna duda o consulta ya sabes que puedes dejar un comentario aquí o escribirme en privado y te echo un cable y ahora solo queda que disfrutes de tu kit y que crees muchas tarjetas hasta pronto de tu kit de tu kit Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.